En la calle donde la luz se parpedea, jóvenes con sueños que nadie detiene. En el ritmo de la ciudad se encuentran, cada paso es un mensaje que no se frena. O jóvenes en la trampa bailando en la noche, bajo las estrellas en la ciudad que no se esconde. Con cada movimiento el mundo se enciende. O joven en la trampa su fuego enciende. Entre el ruido encuentra su beat. En la música su vida se completa. Cada paso es un desafío que superan. De la duda su determinación resuena como siempre. O joven en la trampa bailando en la noche, bajo las estrellas en la ciudad que no se esconde. Con cada movimiento el mundo se enciende. O joven en la trampa su fuego enciende. En el caos su paz encuentra. En el ritmo su alma se expande. Con la pasión como guía no hay límite. O joven en la trampa su éxito se evite. Joven en la trampa bailando en la noche. Bajo las estrellas en la ciudad que no se esconde. Con cada movimiento el mundo se encende. O joven en la trampa su fuego enciende. En el beat pesado su esencia parte. Cada paso es una historia. En progreso de la oscuridad su luz emerge con exceso. O joven en la trampa dominando la noche. Bajo las estrellas su legado bota y crece. Con cada movimiento el mundo se agita. O joven en la trampa su fuego no se quita. Entre el humo y el ruido su voz se celeba. En la jungla de asfalto su esencia prueba.